Gia, Gia, Gia Ok, entonces, tengo un matico, tengo un matico ¿Quién quiere un matico? ¿Quién quiere un disco? Un disco, un disco, al fondo, al fondo, al fondo Ok Báilame rico, suave, sabroso Este ritmo como lo gozo Que es una rica, copa, sabrosa Suelta, que es con la cultura Báilame rico, suave, sabroso Este ritmo como lo gozo Que es una rica, copa, sabrosa Suelta, que es con la cultura Báilame rico, este movimiento Que yo traigo fuerte el sangrito Ya tú sabes que yo soy el tormento Desde ahora, venga el pavimento Oye, yo tengo un matico en lo tuyo Como lo dice mi abuelita y el subluyo Tranquilo, Fabri, comence lo tuyo Ya tú sabes, doble filo en lo tuyo Báilame rico, suave, sabroso Este ritmo como lo gozo Que es una rica, copa, sabrosa Suelta, que es pura candela Báilame rico, suave, sabroso Este ritmo como lo gozo Que es una rica, copa, sabrosa Suelta, que es pura candela Báilame la falsa con poquito reggaeton Con esta rica yo le traigo el sabor Y gozo de morada porque soy el cabrón Como suena esto porque soy el mejor Mira, yo tengo a mi manera de tocártelo Porque sabes que me soy un maniático En la tarifa me me dicen el galáctico Ya tú sabes que yo odio lo fantástico En la tarifa tú eres un polluelo Cuando yo subo tú eres un sombrero Como que, porque soy un brazo de oro Por mi país yo soy el mero mero Báilame rico, suave, sabroso Este ritmo como lo gozo Que es una rica, copa, sabrosa Suelta, que es pura tortura Báilame rico, suave, sabroso Este ritmo como lo gozo Este es una rica, copa, sabrosa Suelta, que es pura candela Esa es una mezcla El cubiatón con salsa y reggaeton Nosotros lo caracterizamos de esa manera Con un nuevo género Que es el cubiatón Que le estamos dando vida En el periodo salimos como los saloneros Del nuevo género en El Salvador Como es el cubiatón Un saludo para Egra, la maya Gran amigo mío Gracias mi gente Estamos siguiendo a juego Gracias Seguimos DJ Entonces Esto